Y ahora, cargacita, cargacita voy a tomar, para al final de ti Y empieza, la primicia, que hay así Y ahí está, cervecita, lo veo Nueva Génesis La primicia, dos mil cuatro Primicia, para JL Producciones La primicia, los bravos, los bravos, los bravos, los bravos De Génesis Voy a chingar, radio de Chazar Vamos chino, y ahora Cargacita voy a tomar, para tener valor y decirle adiós Cargacita voy a tomar, para decirle que ya no te quiero Ella habla conmigo, juega con mis sentimientos Te di todo mi cariño, pero tú me traicionaste Ella habla conmigo, juega con mis sentimientos Te di todo mi cariño, pero tú me traicionaste Pero tú me traicionaste Primicia Cervecita 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 Para la mujer Echonadita mi corazón Salud Para el chino Oscar Radioización Es el buco de la blanca soltera Buena chino Lo nuevo, nuevo, Buena chins Voy Primicia Para Radio Sensación Conmigo Conmigo Bravo Muchas gracias Lo nuevo, nuevo, Génesis A la tarea Primicia Cervecita Voy a tomar Para tener valor y decirle adiós Salud Cervecita Voy a tomar Para decirle que Ya no te quiero Salud 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 Ella habla conmigo Juega con mis sentimientos Te di todo mi cariño Pero tú me traicionaste Ella habla conmigo Juega con mis sentimientos Te di todo mi cariño Pero tú me traicionaste Pero tú me traicionaste Arriba Para los amigos de Puno Juega Para el punto Siguen Vamos a veracito Vamos a veracito Para la chica Ay Para Yoshi Evelyn Ya viene Ya viene su canción Ya viene Pronto corazón Ya viene Y todo se va Arriba Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Que suene Que suene Las palmas Para la chica Para la chica Para tener valor Ella manda conmigo, juega con mis sentimientos, pedí todo mi cariño, pero tú me traicionaste. Ella manda conmigo, juega con mis sentimientos, pedí todo mi cariño, pero tú me traicionaste. Pero tú me traicionaste. Y ahí está.